Tiene la palabra el diputado José Luis Martiarena. Gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar, señor Jefe de Gabinete, hacer algunas breves consideraciones. El proyecto presupuesto 2019 profundiza un modelo económico injusto de ajuste más recesión, más fuerte endeudamiento externo y especulación financiera. Digo que es injusto por cuanto premia al que especula y castiga al que trabaja, al que produce, al que estudia y al que necesita curarse. Un modelo sustentado sobre el capital financiero, habiendo sido desplazado el trabajo, la producción, las pymes y la industria nacional. El modelo económico ha fracasado, ha generado una grave situación social en el país y muy particularmente en mi provincia de Jujuy, donde también aumentó la desocupación, la pobreza y la indigencia, cierre de pymes y de comercios. Pero particularmente voy a poner énfasis en tres aspectos. La educación, provincia, hay miles de docentes que este año no se les han asignado las obras correspondientes, han hecho un gran esfuerzo por adquirir su capacitación, su profesión y hoy están desocupados. Si a esto le sumamos, que hay un grave deterioro de la infraestructura escolar, pero lo más grave de todo es las monedas que se le asigna a cada niño para que pueda desayunar o almorzar. Con el agravante que esta crisis ha repercutido en las escuelas, donde todos los meses se corta la cadena de pago con los proveedores y el servicio de desayuno o de almuerzo se trunca o se corta. Debo decir nuevamente, señor Jefe de Gabinete, la situación preocupante de miles de niños que llegan a las aulas de las escuelas de mi provincia sin haber cenado y sin haber desayunado. Es decir que lo único que pueden contar es con ese servicio que se les ofrece a las escuelas. Lo escuché atentamente, hablar de narcotráfico, pero hay un tema que me preocupa fundamentalmente. Usted reconoció que aumentó el consumo de droga. Yo en el presupuesto anterior había hecho una propuesta y hay una partida presupuestaria en este presupuesto actual para la creación de un centro regional de habilitación de adicciones en Jujuy, que tengo información que no se ha hecho nada, usted seguramente me podrá contestar, pero propongo que se arme un plan estratégico con centros regionales de rehabilitación de adicciones en todo el país, porque es un tema muy grave lo que está pasando. La imposibilidad económica que tiene la familia, muchas veces que tiene que hacerse cargo de la persona que está adicta, enferma, y por ejemplo, Jujuy tiene que ser trasladado hasta La Rioja con los costos que eso signifique y la inconveniencia. Y también, señor Jefe de Gabinete, en materia de defensa nacional, que no lo escuché en su pequeño informe preliminar, Argentina participó en la década de los 60 de las conferencias de ejércitos americanos, digamos, donde delegó en Estados Unidos la seguridad exterior de nuestro país. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo no fue? Llegó el conflicto de Malvinas en 1982 y Estados Unidos, quien supuestamente se había comprometido a defendernos frente a la agresión extracolonial de Gran Bretaña, ¿qué hizo? Terminó apoyando la usurpación del territorio nacional. Ya termino, señor Presidente. Es muy importante esto, le pido un minuto. El Gobierno Nacional celebra las buenas relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, pero ¿qué está haciendo Gran Bretaña también con el apoyo logístico de Estados Unidos? Se está consolidando la usurpación en Malvinas y se está haciendo una fortaleza militar en Malvinas. Las preguntas concretas, ¿qué reclamos internacionales o gestiones ha efectuado el Gobierno argentino frente a esta grave situación que dejo planteada? ¿A qué obedeció la visita al país que fue en estos meses del Secretario de Defensa de los Estados Unidos, como si también del Jefe del Ejército de Estados Unidos? Preguntarle si ustedes consideran que hay que delegar de nuevo en Estados Unidos la defensa exterior del país. Y por último, algo que realmente quisiera que usted me lo corrobore esta tarde, ¿por qué motivo la banda de música de la Fuerza Aérea Argentina interpretó el himno británico en la residencia del embajador acá en Buenos Aires, en Recoleta, conmemorando el cumpleaños de la Reina Isabel II? Diputado, gracias. 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 Gracias.